Esta noche tiene un titular gobello Mercado Minorista Municipal Los Pozos. Ya se logró el traslado. Es un éxito, queridos. Lo que está pasando en Santa Cruz es demasiado importante y solamente hay que tenerlo al señor a su lado para que él lo guíe a uno. Toda la familia gremial de Los Pozos se vinieron de forma pacífica y voluntaria. Hay todas las condiciones para que la familia gremial pueda vender y para que el pueblo cruceño pueda comprar con seguridad, con orden, con limpieza. Este es un centro hermosísimo, en 5 hectáreas de terreno. Estará el gobierno municipal a órdenes de la familia gremial para que triunfe. Usaremos toda nuestra potencia para pedir al pueblo cruceño que venga y haga sus compras a este centro. Se pudo, alcalde, se puede. Sigamos juntos en este gran esfuerzo que es Santa Cruz de la Sierra y su servicio. Muchas bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.